Javier Javi Javi ¡Da la vuelta, Javi! ¡El pueblo te acama! Javi, te revanchamos, Javi Javi, Javi ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Buenísimo, Javi! ¡Javi! Javier ¡Hola, Javi! ¡Todo argentino! ¡Javi! ¡Javi! ¡A ver que le avisamos a Guillermo Franco! ¡Dicen que no vayamos! ¡Tenemos a otro paseteo! ¡Tú tienes que...